Te quiero dulce vida de mi vida, así te siento mía, solo mía. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tu boca que quema, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latín, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me abre de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo. Y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Que noche horrible para mí, todo en mi cuarto es frío. Te debo de todo amor a ti, desolación y hastío. Mi vida entera yo te di, y este cariño mío. Pichón herido que buscó y doy calor junto a tu corazón. Hoy como ayer, mis pobres ojos han quedado sin luz. Y en mi desvelo solamente estás tú, como una burla a mi dolor. Hoy como ayer, vuelvo a quedar tan solo. Fue tanto el daño que me hiciste, cuando olvidando mi querer te fuiste.